Aquí está Caray con Ivonne y Gerardo Fernández, bienvenido. Si nosotros nos hubiéramos cansado, aquel tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando, por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico, y lloré, y lloré, y lloré, noche tras noche, cara y noche tras noche, cara y noche tras noche. Ahora soy yo quien vive feliz, volví a un hogar, cuando te perdí, después, después yo te olvidé, te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Con todo, aquí también te abandonaron, ahora vives muy feliz y desgraciada, muy sola y muy triste te dejaron, y sin dinero, sin él, sin mí, sin él, sin nada, caray, sin dinero, caray, sin mí, sin nada. ¿Qué? ¿Teιas y desgraciada? Con el tiempo, aquí también te abandonaron, y ahora vives muy feliz y desgraciado, muy sola y triste te dejaron, y sin dinero, sin él, sin mí, sin mí, sin nada, caray, sin dinero, caray, sin dinero, sin dinero, sin IT, sin qué, sin nada hagan la vaca. Hombre, papá. Hombre, papá. Hombre, papá.